Ay, bueno, Vicente, yo estaba escuchando lo que decía el señor Krill, y bueno, ya, o sea, no tienen cara para hablar mal o menospreciar cualquier expresión, digamos, popular, ¿no? O sea, si para el señor las expresiones y las manifestaciones no son el pueblo, yo me quedé pensando qué bonito sería, qué interesante sería que se dieran en el marco, digamos, de la discusión de la reforma eléctrica unas movilizaciones sociales, una más amplia, ¿no? Para demostrarles realmente dónde estamos, ¿no? Y que queremos, y ya no vamos a dejar que en este país esta gente siga haciendo y saliéndose con la suya. Así es. Querida Elisa, ¿por qué no cerramos también invitando a la gente para que te siga en redes? Sobre todo yo estoy en Twitter, ahí es donde me gusta dar lata, los invito ahí a que me sigan con mucho gusto, los saludo por ahí. Mi arroba es TEDETOÑO, A3NSIT, TANIC, y bueno, me va a dar gusto verlos por ahí. Te mando un abrazo, Vicente, un abrazo también a Jorge y a toda tu audiencia. Claro que sí, te mando un abrazo, Elisa, te mando un abrazo, Jorge, gracias por aguantar el merequetengue en el que se convierte en ocasiones sin censura por tratar de cumplirle a la audiencia en el mejor sentido de la palabra, con los enlaces, con todo lo que le presentamos a usted que amablemente se informa con nosotros. Gracias a Jorge, gracias a Elisa, gracias a todos ustedes por apoyarnos y sobre todo por confiar en nosotros.